Yo le agradezco a la doctora en Ciencias Sociales y Política de la UNAM, a la doctora Paola Vázquez Almazán, que haya hecho posible esta entrevista, charlar con nosotros. Además, es autora del libro, Aquello que dejamos de ser. Primero, la saludo y le doy la bienvenida en este informativo, doctora. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Doctora, hemos abordado a lo largo de la semana, de la semana pasada tuvimos también un programa especial sobre este tema, la identidad del mexicano, nuestra mexicanidad, nuestra historia, nuestra cultura. Yo le pregunto, ¿hay algún, y a lo mejor es muy ociosa la pregunta, pero le pregunto, ¿hay algún punto diferenciador que defina sobre la raza, sobre, más que raza, sobre la identidad de nosotros, de los mexicanos? Mire, sinceramente, yo creo que no existen características propias de los mexicanos, ni perfiles psicológicos, esencias. Creo que más bien hay nociones o representaciones que tienen, pues sí, un pie en la realidad y otro en la ficción, ¿no? Y creo que lo interesante es descifrar qué hay detrás de estas ideas de la mexicanidad, ¿no? De lo mexicano, cómo se piensa que somos, porque creo que ocultan más de lo que muestran, ¿no? Ahí, por ejemplo, los estereotipos de que los mexicanos somos corruptos, flojos, piesteros, creo que son un poco acertados y ocultan muchas cosas de la realidad mexicana, más de lo que iluminan. En cuanto a las características físicas, bueno, lo conocemos, lo hemos palpado, hay mexicanas o mexicanos rubios, de ojo claro, y también hay mexicanas o mexicanos morenos, de cabello negro, de ojo café, ¿no? Que es, creo yo, un síntoma físico general. Que sí, pero que en las últimas décadas ha cambiado mucho también por la migración, por un montón de intercambios culturales que se reflejan también en los aspectos físicos, ¿no? Más tangibles o más visibles del mexicano, pero creo que eso va cambiando poco a poco. Oiga, doctora, ¿esto aplica para cualquier otra región del mundo, para cualquier otro país? Es decir, tampoco por formación, por fundación y por cultura no podemos encasillar cómo son los norteamericanos, cómo es el mexicano, cómo son los guatemaltecos, cómo es el alemán, cómo son los españoles? Yo creo que sí se puede hablar de prácticas específicas de países o de sociedades en específico, pero no necesariamente esas prácticas se trasladan a una identidad específica, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios en Estados Unidos, por ejemplo, donde van mexicanos a pasar temporadas o a vivir, y ahí curiosamente los mexicanos respetan todas las normas de vialidad o las reglas básicas, ¿no?, de convivencia, y en México no. Pero eso no quiere decir que el mexicano cruzando la frontera se transforme y adquiera una identidad estadounidense, simplemente tiene que ver con el cumplimiento estricto de las normas, ¿no? Que ahí sí se hace algo que está fuera de la ley, tiene una consecuencia casi instantánea, ¿no? Esa sería la diferencia, las prácticas, no necesariamente una identidad o costumbres que tengan ahí una esencia en los mexicanos. Doctora, somos una mezcla de muchas corrientes, de muchos eventos, incluso leyendo algunos artículos la semana pasada sobre ese mismo tema, algunos historiadores, antropólogos destacaban que, si bien es cierto, no hay una identidad como tal, algo que define algunas palabras, conceptos que definan la mexicanidad, la identidad del mexicano. Estas están, decían algunos, relacionadas mucho con algunos pasajes y momentos históricos de coyuntura en nuestro país, ¿no? No es lo mismo quizá el pensamiento de un mexicano en el movimiento del sesenta y ocho que quizá en el noventa y cuatro cuando hubo el levantamiento zapatista. Totalmente de acuerdo, así es. Ahora sí que la forma en la que nos vemos a nosotros mismos tiene que ver con los eventos históricos que van marcando a las generaciones. Muy bien, doctora Paola Vázquez Almazán, doctora en Ciencia Política, Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM, autora de este libro, Aquello que dejamos de ser. Gracias por su tiempo. ¿Usted quiere agregar algo más, doctora? No, no, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Gracias, que tenga buen lunes. Oliva Noticias.